A ver, sí, yo creo también, cortito, que... Sí, hay mucho tema que cortar también aquí, ¿eh? Yo creo que las palabras del señor Kaiser son bien simétricas respecto del constituyente Baradí. Con todo lo que yo conozco al historiador Baradí, me parece que... Oye, ayer estuve leyendo... Me parece que ahí también no podemos perder, no podemos dejar de hacer ese punto. Y también quisiera decir y agregar, con esto, digamos, creo que hay que hacer un contrapunto, que el tema de la acusación de hostigamiento sexual que pesa sobre Gabriel Boric en 2012 y 2016 y que habría sido de alguna manera reconocido por una diputada electa, como es Emilia Schneider, con una víctima que no quiere hablar y que no quiere que se revele su identidad, lo cual uno respeta. Es respetable posible. O sea, me lleva a mí a preguntarme si efectivamente están todos caminando en un campo minado, porque los tuits de Baradí, o sea, ya lo hemos requetearche analizado, esto fue hace mucho tiempo, y él lo explicó en muchas entrevistas, y que las niñitas, y que la tracheotomía... Es que hay cosas que no tienen explicación. Donde dejaba entrever incluso pulso pedófilo, lo tengo que decir así, y que... Y muy sexista. Y que Jorge me perdone, porque lo conozco, pero perdón, eso es lo que se dejaba entrever en esos tuits, y él lo ha explicado. Entonces, no es jugar al empate, no es jugar al empate, pero déjenme ponerles todas las cartas sobre la mesa. Tenemos al señor Kaiser, tenemos una acusación de hostigamiento sexual, que me parece que, bueno, que el candidato Boric tampoco, ¿no es vos? Él dijo, él dijo, él dijo, él dijo, yo dejo que la justicia haga lo que... Estoy disponible para la justicia, estoy abierto a que se investigue, me parece que se le echó mucha tierra a eso, también. Qué razón, sí. Entonces, en esta campaña ha salido la mugre más grande del último tiempo en materia electoral en Chile.